Había una vez un niño llamado Luis que vivía en un pequeño pueblo. Luis siempre estaba curioso sobre el mundo que lo rodeaba y le encantaba explorar. Un día, mientras jugaba en el bosque, tropezó con un viejo mapa que llevaba un tesoro escondido. Luis estaba decidido a encontrar el tesoro y se embarcó en una aventura. Siguió el mapa por el bosque y cruzó un río hasta que finalmente llegó al lugar marcado en el mapa. Después de cavar durante horas, Luis finalmente encontró el tesoro, un cofre lleno de monedas de oro y gemas preciosas. Se sintió emocionado y feliz. ¿Entendiste el texto? Responde las siguientes preguntas.